El film de este aniversario ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Ya empiezo? Tengo poderes. Me llamo Gloria y tengo poderes. Lo que pienso se cumple y me han pasado muchas veces. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en casa y estaba puesta en la tele. Mi padre, mi madre y yo. Y estábamos viendo una cosa de famosos. Y fui a decirles lo que me dijo el profesor de matemáticas. Bueno, a mí no, a toda la clase, pero que era sobre mí. Y nada, que saqué un sorpresaliente, la nota más alta de la clase y fui a contárselo y no me hicieron ni caso. Y aparte me hicieron callar. Luego sí, me hicieron caso, pero para dañirme, que porque había dejado el mantel lleno de migas. Los dos con unos gritos impresionantes, como si hubiera matado a alguien. En ese momento, no sé, sentí una fuerza muy grande dentro de mí. Pensé, ojalá les pase algo muy malo. Hombre, al rato se me pasó, pero lo pensé en ese momento. Y al día siguiente, mi padre en el trabajo, su jefe fue y le he hecho una bronca muy fuerte. Y al llegar a casa y contarlo, casi se pone a llorar de la rabia. Y a mi madre ese mismo día le robaron la cartera. Así que... Esto, voy a contar una cosa que me ha pasado hoy. Estaba desayunando y mi madre le estaba preparando el desayuno a mi padre. Y ella iba vestida para ir al trabajo toda mona. Y de repente unos gritos, que vas a llegar tarde, que por qué comenzar tan despacio, qué sé yo. Y yo le he intentado explicar que aún me quedaba media hora para ir al instituto, que no llegaba tarde. Pero ella va y me suelta, no me des el día, a ver si vamos a empezar como siempre. Nada, yo he intentado razonar con ella tranquilamente, pero es que no ha habido manera, que no me ha dejado ni hablar. Y entonces pensé, ojalá le cayese una maceta encima. Pero no era consciente en ese momento de lo que estaba pensando. Pero justamente en ese momento, la jarra que llevaba mi madre en las manos, se cayó al suelo y se rompió. Y encima me echa a mí la culpa porque yo la puse nerviosa. Hombre, no es una maceta, pero se ha cumplido, ¿no? Ayer, cuando me fui al instituto, me riñó mi padre. Que no podía ir vestida así, con esas pintas. Hombre, no es que él fuera muy... pero ya sabe. Nada, yo intenté razonar con él y le expliqué que voy normal como todo el mundo. Pero el tío empezó a insultarme y no me dejó ni hablar. Que ir a echar un payaso es la única manera de que se fijen en mí y que no tengo personalidad. Anda, que mira quién fue a hablar. Luego, cuando se fue, ¿sabes lo que pensé? Me da vergüenza decirlo, pero pensé, ojalá se mate. Pero luego me arrepentí de haberlo pensado. Pero es que en ese momento lo pensé. Y nada, esa misma tarde, cuando volvía del trabajo, tuve un accidente con la moto y se rompió una pierna. Lo llevaron a urgencias y ahora va con muletas. ¿Ves? Es que te lo he dicho, que tengo poderes. Ayer, bueno digo, el viernes, reñí con mis amigas. Nada, que estábamos en el patio y unas chicas empezaron a insultarme. Y ellas, en vez de defenderme, pues se rieron de mí. Y pensé, ojalá revienten. Es que, yo qué sé, me las imaginé ahí comiéndose una bomba y estallándoles la tripa y no sé. Ayer en la cena estaban mis padres viendo la tele, en las noticias. Y contaron que hubo un atentado en no sé de qué país y que hubo 14 muertos. Yo sé que fui yo y, hombre, ya sé que no fueron mis amigas, pero no sé, yo lo hice. Bueno, no exactamente, pero esa noche dormí fatal y no sé. Es que pensé que eso de tener poderes es como mucha responsabilidad, no sé. Y llegué a una conclusión. Que no voy a utilizar más mis poderes. Bueno, no exactamente, pero que en un futuro voy a tener más cuidado. No puedo ir ya. No puedo ir ya. No puedo ir ya. Gracias por ver el video